Marco y también Mario plantearon un tema que es relevante desde el punto de vista de la experiencia y de la realidad. El poder nunca se entrega. Es muy difícil que alguien a nivel central entregue poder. El último movimiento de descentralizadores se hicieron en dictadura. En democracia no hemos tenido ningún desarrollo desde el punto de vista descentralizador, excepto ahora con la presidenta Bachelet, que se atrevió a enviar un proyecto de descentralización para elegir al actual intendente regional, nombrándolo gobernador regional, entregándole un poder intermedio a la ciudadanía y aparte el poder comunal descentralizado y el poder nacional. Tener este poder intermedio es el poder regional, claro, con bastantes limitaciones que en la ley quedaron, por supuesto, pero al final del día, cuando estuvimos discutiendo el tema del proyecto de ley de regionalización, una de las cosas que la gran mayoría de nosotros aceptó es que para poder iniciar cualquier proyecto era mejor tener un proyecto votado y afirme, eligiendo autoridades democráticamente, aunque no tengan todas las atribuciones que se requieren para poder hacer una descentralización real, pero que evidentemente es un inicio, un proceso descentralizador mayor. Y yo estoy muy, muy contento de que además, ahora, con mayor razón, tengamos la opción de tener una constitución hecha desde el punto de vista democrático, pero además con un libro en blanco donde podamos incorporar las visiones del siglo XXI efectivamente en una constitución que muestre y allane los problemas que hoy día tenemos en nuestra sociedad. El poder político es extraordinariamente importante, el poder político es un poder que requiere necesariamente que se pueda descentralizar en forma más abierta, y por eso que las regiones tengan poder político real, a mí me parece extraordinariamente importante. Pero poder político sin financiamiento efectivamente es un poder muy pobre desde el punto de vista de la ejecución que uno quisiera de la sociedad en la cual se vive en regiones. Y hay herramientas, y yo creo que hay que ir diseñándolas en el futuro, y particularmente, por eso me parece que la constitución como libro en blanco es extraordinariamente potente, dado que uno puede colocar en la constitución no solamente esta idea de un Chile descentralizado, unitario y descentralizado, entre un paréntesis, a mí me gusta más un país federado, pero bueno, entiendo que no están las líneas para eso. Cuando uno puede colocar en la constitución que Chile sea un país unitario, pero descentralizado, pero además puede colocar en la constitución elementos desde el punto de vista de cómo el financiamiento del país también debe descentralizarse. Quiero llamar la atención, yo fui director de un servicio de salud durante un buen tiempo. El servicio de salud tiene dos condiciones que no las tiene prácticamente ningún otro servicio en el país, y es que tiene presupuesto propio asignado en la ley de presupuesto, donde se discute año a año cuál es el presupuesto que cada servicio de salud de cada región del país va a tener, cuántos números de cargos, cuántos vehículos, y se discute en el Parlamento desde el punto de vista democrático. Y el director del servicio, que es un ente descentralizado, tiene autoridad sobre todo el servicio y solo se liga con el gobierno central a través del ministro. Cosa que yo quisiera para todos los servicios públicos en general que dan servicios a la población. Fíjense que, por ejemplo, para contarles alguna anécdota, para que la región de Atacama tuviera doble vía y pudiéramos tener financiamiento del Ministerio del Público para tener doble vía en la región de Atacama, pasaron más de 20 años, muchos más, porque las doble vías estaban consideradas hacia el sur de Chile, donde había más población, y hacia el norte, los técnicos decían que bastaba una sola vía. El hecho de poder lograr que tuviese y llegar a la doble vía por lo menos hasta Caldera hoy día, solamente se debió a la presión política que se ejerció durante un buen tiempo. Si no, todavía estaríamos con la doble vía solo hasta la Serena. Lo que quiero plantear es que el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio centralizado, es el ministro de Obras Públicas, el subsecretario el que decide dónde se hace cada inversión en cualquier lado del territorio nacional. Si tuviésemos una Constitución que descentralice el financiamiento, bueno, en el Parlamento se puede discutir el financiamiento de Obras Públicas para cada región, y cada región autónomamente, perfectamente, puede decidir qué hace con su presupuesto de Obras Públicas, en qué invierte sus recursos de Obras Públicas. No lo que determina un ministro, sino que lo que determine la ciudadanía de una determinada región. Por eso que el tema desde el punto de vista de mi juicio del poder político es tan relevante, y por eso para mí también la Constitución, la nueva Constitución es tan relevante. Soy de los que piensan que tenemos que cambiar el sistema político. El sistema que hoy día tenemos, a mi juicio, es un sistema que estuvo bien para el siglo XX, para finales del siglo XX, ya, a mí me parecía que había que haber cambios, y hoy día, después de estos últimos cuatro gobiernos, a mí me parece esencial tener un cambio del sistema político chileno. El presidencialismo actual ya no resiste. No hay cómo salir de crisis institucionales cuando el presidente en la verdad pierde el poder político que le dio la mayoría en su minuto. por eso hay países que tienen temas que se tratan mejor a los cambios sociales y particularmente en la política. Pienso que los problemas que hemos vivido en estos últimos ocho años desde el punto y mucho por cierto la descentralización es fundamental. yo quisiera para no alargarme mucho y poder es que hay a mi juicio la única forma de lograr avanzar en esto es descentralizando y de mayor control de este tema. por ejemplo las contralorías donde hoy día uno ve que para cualquier decisión seria importante que se tenga que tomar en cualquier región finalmente uno tiene que llegar al contralor nacional. La descentralización a mi juicio se hace relevante en todos los aspectos. Por eso es que es tan tan importante que cuando elijamos constituyentes podamos elegir personas que puedan tener esta mirada descentralizadora mayor porque si no si elegimos mucha gente con vivencias más bien centralistas va a costar mucho los cambios que el país requiere y que Mario planteaba también porque de una u otra forma este es un país que se ha acostumbrado al centralismo al presidencialismo los cambios siempre siempre producen rechazo para poder hacer un cambio hay que luchar no tan solo convencer sino que también hay que cambiar luchar para poder resolver los conflictos que hoy día se tienen en la región.